... ...hoy descubrimos un pueblo con uno de los torreones medievales... ...mejor conservados de la provincia de Soria... ...y que está incluido dentro de la ruta de los torreones... ...unido además a esta iglesia... ...que esconde muchos secretos y peculiaridades. ...un lugar que en la década de los 60... ...en aquel éxodo rural perdió... ...a más del 90% de su población habitual... ...de los 450 habitantes que vivían aquí... ...por aquel momento pasaron a los cerca de 30... ...que habitan hoy el pueblo... ...aunque no se confundan... ...es un pueblo que está lejos de haber muerto... ...son más de 200 personas las que forman parte... ...de la Asociación de Amigos del Pueblo... ...un sitio que ha encontrado en la instalación de energías renovables... ...un nuevo motor económico... ...que tiene en marcha varios proyectos... ...para volver a fijar población... ...hoy en un paseo por la provincia, Trébago. Nos encontramos con Juan Palomero... ...el presidente de la Asociación de Amigos de Trébago... ...en este museo, no gráfico, en este centro de información... ...sobre las canteras molineras... ...¿qué tal Juan, por qué hay un centro de información... ...sobre canteras molineras aquí en Trébago? ...pues hombre, esto deriva de que en el monte... ...hay restos de canteras molineras, de ruedas de molino... ...y están todavía sin terminar, hay algunas... ...o sea que además de las que se fabricaron y se llevaron... ...a los distintos molinos... ...pues quedan todavía restos de piedras... ...talladas por una parte, redondas... ...pero les falta el terminar... ...es decir, en algún momento... ...se paró la producción de canteras... ...ahí quedaron abandonadas... ...y bueno, pues en estos momentos se pueden visitar... ...y es una atracción para los amantes de todas estas cosas. Es decir, Trébago era una localidad que exportaba... ...pues las piedras de los molinos... ...para toda la provincia de aquí de Soria. Sí, bueno, provincia de Soria y otras limítrofes... ...lo que a mí personalmente me llama mucho la atención es... ...el cómo se baja una piedra de molino... ...que está a tres kilómetros en el monte... ...una vez hecha... ...graciosamente decimos que la bajaban rodando... ...eso es imposible, ¿no?... ...pero vamos, a 130 kilómetros de aquí... ...se llevaban esas piedras de molino... ...se llevaban desde aquí para allá. Porque, ¿de qué año estamos hablando?... ...desde qué año se fabrican piedras aquí... ...desde qué año tenemos constancia... ...de que se fabrican esos molinos de... Pues esta, no recuerdo exactamente la fecha... ...pero creo que es de 1600 y pico... ...o sea que la tradición es antigua... ...y de hecho aquí en este pueblo... ...hay una familia que le llaman los moleros... ...pero se había abandonado esto de tal manera... ...que no sabían exactamente... ...a qué se debía ese mote... ...eh, y les llaman los moleros... ...porque eran descendientes de aquellos antiguos moleros... ...que estuvieron aquí trabajando... ...o sea, un mote que ha trascendido hasta nuestros días... ...eso, esa familia de los moleros... ...fíjate, viene desde aquellos tiempos, ¿no?... ...descendientes de esas familias que se dedicaban a la cantera molinera... ...es que antiguamente era muy tradicional... ...bueno, había como la... ...se aprovechaba lo que había... ...y entonces, pues aquí en varios puntos de la zona... ...también ha habido más canteras... ...y entonces, pues la gente aprovechaba lo que había... ...luego empezaron a venir las francesas... ...que eran más baratas... ...y todo aquello se abandonó... ...se abandonó aquí en la provincia... ...bueno, al final el molino... ...no, en la provincia no sé, pero vamos, aquí en concreto... ...bueno, yo creo que en la provincia... ...claro, el molino es... ...era una parte del pueblo... ...que era fundamental en tiempos más antiguos... ...claro, ahora ya están todos abandonados... ...sí, ahora están todos abandonados... ...pero por aquí, en esta zona... ...por la zona de Magaña... ...hay una serie de molinos... ...que han estado activos hasta hace poco tiempo... ...incluso creo que en el de Magaña... ...todavía hay uno que todavía creo que se puede visitar... ...en plan de exposición, o sea que... ...pues oye Juan, vamos a ver si hablamos con Berta... ...que viene por aquí, que nos va a contar... ...ella, que sí que su familia... ...sabemos que tenía un poco de tradición... ...un poco de conexión con estos molinos... ...vamos a ver si nos lo cuenta Juan... ...luego nos vemos. Oye Berta, lo primero que te voy a decir... ...bonito jersey. Sí, hemos coincidido. Hemos coincidido, venimos iguales... ...parece que vamos a juego, ¿eh Berta? Sí, vamos de uniforme. Bueno Berta, lo que le decía Juan... ...tu padre, en concreto, tu familia... ...ha estado ligada, ¿no?, a estos molinos... ...y en concreto, lo que tenemos hoy aquí... ...en este centro, son parte de la colección... ...que tenía tu padre que decidió donar aquí al centro. Efectivamente, mi padre había recopilado... ...al cabo de los años... ...pues todos los restos arqueológicos... ...que habían aparecido en Trébago... ...entre ellos los molinos que tenemos aquí... ...entonces cuando el museo se inauguró... ...en el 2012... ...pues nos pareció oportuno cederlo... ...porque es el sitio donde mejor... ...se pueden conservar y se pueden disfrutar. ¿En el 2012 se inaugura este museo? ...el ayuntamiento de entonces, que presidía Conchita Delgado... ...y en el que formaban parte también Anselmo Jiménez... ...y Nicolás Tutor... ...pues llevó a cabo este proyecto... ...solicitó fondos a Proinerso... ...y tuvieron la suerte de poder... ...con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo... ...pues poder llevarlo a cabo... ...entonces en este edificio tan magnífico nos pareció... ...relacionado además con las canteras... ...nos pareció que era el sitio ideal... ...pues para albergar la colección. Oye, Berta, yo creo que conoces bien... ...el tipo de molinos que tenemos aquí... ...¿te parece si me lo explicas un momentillo? Bueno, pues aquí por ejemplo... ...tenemos los molinos más antiguos... ...que son los molinos barquiformes... ...aquí tenemos una pieza... ...y otra más pequeña, otra piedra... ...con la que se molía el grano... ...estos molinos son muy antiguos... ...pueden ser celtíberos... ...encuentras ejemplares como estos... ...por ejemplo en Numancia... ...y aquí tenemos otro tipo de molinos... ...que son los molinos de rueda... ...aquí por ejemplo tienes uno completo... ...este pequeño de ahí... ¿Este es completo porque están las dos piezas? Están las dos piezas... ...claro... ...la pieza de arriba que se llama volandera... ...aquí puedes ver el orificio... ...donde se introducía un palo para hacerlo girar... ...para alguien que no sepa cómo funcionaba un molino... ...¿dónde se ponía el grano? ¿Por aquí? Entre las dos piedras... ...entre las dos piedras... ...entonces se giraba con un palo que se ponía aquí... ...se giraba, efectivamente... ...y ya se iba moliendo, ¿verdad? Eso es, el grano salía por aquí... ...un trabajo tremendo como puedes imaginar... ...trabajo, hombre sí, desde luego... ...físicamente esfuerzo... Sí, entonces este está completo... ...y aquí hay piezas más grandes... ...que están incompletas, claro... ...es la pieza de arriba que se llama volandera... ...¿y estas piezas de metal que tenemos aquí? Estas piezas de metal que tenemos aquí... ...son piezas que nos cedió el Museo Numantino... ...para completar un poco la colección... ...entonces bueno, pues creo que son puntas de cuñas de hierro... ...y cuñas y herramientas de hierro... ...de hierro que podrían estar relacionadas con el oficio... ...y pertenecen a la colección del Museo Numantino... ...las tenemos aquí en préstamo... ...unas cuñas que se utilizaban para... ...para partir las piedras, me imagino... ...aprovechando reclices, aprovechando también el agua... ...cuando se lava y por la presión que hacía el hielo... ...al aumentar de volumen, al convertirse en sólido... ...y bueno, pues en esto consiste... ...la pequeña colección que tenemos aquí... ...pues pequeña pero muy interesante... ...y ya te digo, un edificio súper bonito... ...oye Berta, también te voy a preguntar... ...porque, ¿dónde vives normalmente tú? Yo vivo en Logroño... ...en Logroño, ¿y vienes aquí? Cuando puedo, muchas veces, en el verano... ...a veces durante bastante tiempo... ...y durante otros días... ...hay mucha gente que viene aquí al pueblo... ...en verano, en Semana Santa... ...claro, como en todos los pueblos sorianos... ...hay mucha gente que viene al pueblo en verano... ...y en Semana Santa, hay poca gente que vive en el pueblo... ...son dos realidades que conviven, ¿no?... ...en la mayoría de los pueblos sorianos... ...bueno, al final, claro, es la realidad que tenemos... ...en la provincia de Soria... ...y cuando vienes aquí al pueblo... ...¿cómo es la vida, pues eso, en una Semana Santa... ...por ejemplo, la que acabamos de tener hace nada?... ...eh, vamos a ver... ...en esta Semana Santa, en la que ha hecho mal tiempo... ...pues bueno, hay mucha gente que viene... ...hay mucha gente que viene con niños... ...hay mucha gente que tiene casa aquí... ...que reside, que conoce el pueblo... ...que le gusta el paisaje... ...que pasea, que vea a los vecinos... ...y que vea a sus amigos de la infancia... ...y luego, pues en otras etapas... ...pues la vida aquí es diferente... ...pero siempre es un lugar... ...para los que somos de aquí... ...pues de recogimiento... ...en el que podemos estar en nuestro paisaje de siempre... ...en el que podemos leer... ...o dedicarnos a cualquier otra cosa... ...tranquilidad, entonces... ...sí, claro, mucha tranquilidad... ...pues nada, Berta, oye... ...muchísimas gracias por explicarnos todo este museo... ...bueno, gracias a vosotros... ...en las canteras... ...por el interés en nuestro pueblo... ...y el próximo día que nos veamos... ...a ver si vamos igual vestidos atrás... ...pues no sé, pues vale... ...muy bien... ...gracias, Berta. Cualquiera diría que lo que vamos a hacer ahora... ...es repasar la lección que acabamos de dar en el colegio... ...pero no nos encontramos en las escuelas... ...nos encontramos en la sede de la Asociación Amigos de Trébago... ...verdad, chicos... ...así es, Iago... ...Asociación Amigos de Trébago... ...que básicamente os encargáis... ...de recopilar todas las tradiciones... ...todas las costumbres... ...las historias, las pequeñas historias... ...que componen la historia común de lo que es el pueblo... ...para que no se pierdan en el olvido del tiempo... ...eso es lo que hace la asociación, ¿no? Bueno, eso y muchas más cosas... ...la Asociación Amigos de Trébago... ...que se fundó en 1994... ...que se constituyó en 1994... ...lleva 30 años de andadura... ...haciendo multitud de actividades... ...aquí tengo a Juan Palomero... ...que es el presidente desde esa época... ...yo soy secretaria de la Asociación de Amigos de Trébago... ...desde el 2000... ...y llevamos a cabo una tarea... ...bueno, pues que sí tiene como objetivo... ...defender nuestro patrimonio... ...recuperar y defender la cultura... ...y hacemos muchísimas actividades... ...relacionadas con el pueblo, sí... ...por ejemplo, ¿qué tipo de actividades se puede llevar a cabo, Berta? Bueno, pues ya que tienes aquí las revistas... ...bueno, pues La Voz de Trébago es una revista... ...que se empezó a editar en el año 94... ...y hemos editado 60 números, ¿no? Saldrá la próxima... ...la próxima que salga... ...con una periodicidad de dos números al año... ...la revista se ha editado ininterrumpidamente... ...desde que la asociación comenzó su andadura... ...dos números al año, dos números... ...que, ¿qué podemos encontrar aquí dentro? Pues ahí podéis encontrar... ...pues un poco el día a día del pueblo... ...recogiendo todas las noticias... ...y las actividades que se llevan a cabo... ...podes encontrar artículos de más recorrido... ...donde se han recogido al cabo del tiempo... ...las tradiciones, las costumbres... ...nuestro patrimonio, la descripción... ...de la iglesia, del entorno trebagüés... ...y de muchos trabajos de investigación... ...relacionados con el pueblo... ...vivencias personales, familias... ...el tema de la emigración... ...no sé Juan, si tú te acuerdas de... ...de más temas que hayan salido por ahí... ...pues la cultura, las tradiciones... ...hechos destacables... ...y luego lo que pasa es que se complementa también... ...con otra parte importante... ...que es el apartado de cosas... ...en el que ahí sí que se recoge... ...en un poco el día a día de lo que va ocurriendo... ...de los... ...de lo que... ...quién nace, quién se casa... ...cuando hay eventos... ...y aquí los fallecidos... ...un poco de lo que va ocurriendo en el día a día... ...y esa es una de las secciones... ...un diario, ¿no?, del pueblo... ...un pequeño acta, ¿no?, de lo que está ocurriendo... ...en el presente en el pueblo... ...de dejar constancia, pues, como te digo... ...de quien... ...de los acontecimientos... ...así personales... ...que consideramos importantes... ...claro... ...luego aparte tiene también... ...como decía Berta... ...aspectos culturales... ...gente que colabora... ...la verdad es que esto... ...lo hace... ...todos los que... ...los que mandan los artículos... ...para publicarlos en la... ...en la revista... ...hombre, es una publicación... ...es, digamos, un medio de comunicación... ...que lo que hace es mantener vivo el pueblo... ...pues con artículos, por ejemplo... ...en este número que me habéis dejado por aquí... ...mientras en un pueblo suelen sus campanas... ...hay vida, ¿no?, es un poco que será un artículo... ...un pequeño reportaje sobre las campanas... ...de uno del pueblo, precisamente... ...que... ...hace referencia... ...pues al toque de campanas... ...una actividad fue... ...de las muchas que... ...se han producido... ...pues un concierto de campanas... ...entonces vino un campanero... ...y estuvo dando una... ...un... ...enseñando los toques... ...que había en ese campo... ...pues ha muerto a... ...a... 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 ...cuando la gente se podía perder por el campo... ...pues tocaban las campanas... ...para que él oyera... ...el... ...la... ...el sonido... ...y se pudiera orientar... ...en... ...en una mala noche... ...¿no?... ...pero pues ese es uno de los que... ...de los que ha... ...de los artículos... ...entre los muchos que ha habido... ...hay otro por ejemplo... ...sobre monedas celtíberas... ...y cecas celtíberas... ...en el cual... ...pues... ...un... ...un... ...que colabora con nosotros... ...experto en el tema... ...pues ha ido desgranando... ...en la provincia de Soria... ...donde había cecas celtíberas... ...en las cuales se acuñaban monedas... ...y entonces bueno... ...pues en cada revista... ...de los 13 o 14... ...que nos ha... ...eh... ...mandado como colaboración... ...pues aparece... ...en qué... ...en qué... ...ciudad... ...o sea en qué localidad... ...estaba la ceca... ...estuvo la ceca... ...y unas monedas... ...explicando las que se acuñaban... ...en esa ceca... ...fíjate... ...es que aquí... ...lo que estoy viendo es información... ...de las cosas que van ocurriendo en el pueblo... ...pero además eso... ...artículos... ...estudios de las propias personas del pueblo... ...los redactores son... ...los miembros de una asociación... ...que va a cumplir este año... ...30 años... ...30 años va a cumplir... ...Trevahueses... ...Trevahueses... ...un gentilicio por cierto... ...muy curioso... ...Trevahues... ...bueno yo... ...me suelen preguntar... ...si Trevahues con B o es con V... ...eso te va a preguntar yo también Juan... ...por eso digo... ...me adelanto a la pregunta... ...y... ...para mí es con B... ...y de hecho la asociación... ...si te fijas es... ...Asociación de Amigos de Trevahues... ...Con B... ...Con B... ...pero yo he puesto Trevahues con V... ...muchas veces... ...también... ...entonces el porqué de Trevahues con B... ...o Trevahues con V... ...está un poco relacionado... ...con Trevia Leucale... ...que es un poblado fectíbero... ...que está a 18 kilómetros de aquí... ...está en La Rioja... ...pero está a 18 o 20 kilómetros... ...de aquí... ...entonces... ...eh... ...la etimología... ...es Trevahues... ...Trep... ...Hago... ...Trep... ...sería... ...eh... ...uno... ...y hago lugar... ...como lugar... ...de un sitio pequeño... ...mientras que Contrevia... ...que es un pueblo fectíbero grande... ...Contrevia es lugar de 100 casas... ...como queriendo decir... ...que son muchas... ...ese es un poblado grande... ...mientras que Trevahues... ...sería lugar de casa... ...es decir, de un sitio pequeño... ...entonces... ...¿qué pasa?... ...que luego a lo largo de la historia... ...eh... ...sobre todo en libro... ...en... ...en libros religiosos... ...aparecen... ...Trévago con B... ...Trévago con V... ...y entonces... ...aparece ahí la... ...la... ...la duda... ...de si es con uno... ...o con otro... ...si es con B... ...o es con V... ...yo cuando vine aquí... ...la primera vez... ...lo ponía con V... ...pero luego... ...después de todas estas cosas... ...de estas explicaciones... ...pues al final... ...me convencí que era con V... ...como antiguo poblado centíbero... ...entonces... ...pues... ...la asociación... ...se... 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 ...constituyó... ...como poblado centíbero... ...también la publicación... ...la voz de Trevago... ...la vemos que aparece con... ...con la V... ...es decir... ...se puede utilizar de otras maneras... ...aunque por sentimiento... ...y además... ...para los posibles oyentes... ...de esta entrevista... ...que sepan que hoy en día... ...en los GPS... ...lo pone con V... ...es verdad... ...sí... ...en los GPS... ...y si lo buscas en Google... ...con V... ...no aparece... ...que aparece con V... ...pero yo tengo... ...mapas del MOPU... ...el Ministerio de Obras Públicas... ...en el que aparece Trevago... ...con V... ...y en los mapas de carretera... ...los tengo... ...mapas de carretera... ...que aparece con V... ...pero... ...hace unos años... ...ya... ...oficialmente... ...lo han puesto... ...el MOPU... ...y la... ...y la... ...y las... ...los mapas de carreteras oficiales... ...lo pone con V... ...como nombre... ...y el Ayuntamiento de Trevago... ...lo pone con V... ...pero la asociación... ...sobre todo esto... ...sigue para dar vidilla... ...para decir... ...y por qué... ...y la gente pregunta... ...y con este ratito... ...que hemos estado aquí... ...se lo explica... ...le dices el origen... ...es una... ...un poco no sirve para eso... ...pues oye chicos... ...asociación de amigos de Trevago... ...la voz de Trevago... ...que la pueden encontrar... ...en la página web... ...trevago.com... ...trevago.com... ...ve... ...y... ...y oye... ...muchísimas gracias... ...por abrirnos las puertas... ...de esta asociación... ...de esta sede... ...que la tenéis súper bonita... ...nos encontramos con don Alfonso... ...el cura de este pueblo... ...y otros tantos... ...así es... ...en esta iglesia... ...de Nuestra Señora de la Asunción... ...que tal estás don Alfonso... ...bueno bien... ...gracias a Dios... ...me alegro verte... ...Iago... ...igualmente... ...que esto... ...no lo vamos a decir a cámara... ...pero... ...si lo quieres... ...como anécdota... ...anecdótico... ...aquí don Alfonso... ...es la persona que me bautizó a mí... ...hace casi ya 23 años... ...me alegro... ...de poder estar aquí otra vez contigo... ...lo mismo digo... ...sí... ...sí... ...alfonso... ...aquí... ...en esta iglesia de Trevago... ...tenemos varias singularidades... ...la primera de ellas... ...si te parece empezamos por ella... ...es que hay 13 vírgenes... ...que es así embuido... ...metido... ...embutido... ...dentro de un torredón de defensa árabe... ...es una iglesia de fortaleza... ...y hay bonitos reportajes... ...eh... ...tirando de internet... ...podemos ver que hay bonitos reportajes... ...referentes a este tipo de construcciones... ...con el segundo... ...como tú ya has dicho... ...que está dedicado a la Virgen de la Asunción... ...pero que tiene también... ...13 advocaciones de la Virgen... ...aquí hay una asociación... ...pues que trabaja mucho... ...se llama Asociación Amigos de Trevago... ...publica una revista... ...y ahí encontraréis... ...un artículo... ...en el que yo hago referencia... ...los distintos títulos 13 en concreto... ...advocaciones distintas de la Virgen... ...oye y también este torreón... ...en el que está incluida la iglesia... ...forma parte de esta ruta de los torreones... ...sí sí... ...es parte de los torreones... ...incluso en el libro que se publicó... ...hablan de que es el segundo mejor conservado... ...el primero sería en Noviercas... ...donde se suele empezar la ruta... ...y este pues también se invirtió un dinero... ...y está muy bien conservado... ...después además de la Virgen... ...también se hace... ...se tiene devoción en este pueblo de Trevago... ...a San Blas ¿no?... ...así es... ...tenemos mucha devoción a la Virgen del Río Manzano... ...y también en internet podéis buscar... ...lo que llaman el Baile de la Virgen... ...en las fiestas patronales... ...pero también se tiene devoción a San Blas... ...el 3 de febrero... ...se hacen unos dulces especiales... ...y la misa pues solemne, bonita... ...participada... ...a veces con frío, con nieve... ...y se da besar esta reliquia... ...donde tenemos un trocito, un huesito... ...del mártir San Blas... ...San Blas, mártir y obispo, 3 de febrero... ...¿y cómo es que ha llegado hasta aquí... ...hasta Trevago un trocito?... ...no podría precisar tampoco... ...nosotros tenemos la documentación del relicario... ...que es del siglo XVIII... ...y la documentación... ...un certificado como que la reliquía es auténtica... ...pero tampoco podría ir más atrás para ver cómo... ...también tenemos un Cristo por aquí... ...tenemos ahí una imagen de un Cristo barroco... ...que la gente dice que es un Cristo románico... ...que fácilmente se quemó... ...se quemó, recuperaron la cabeza... ...fueron al tallista, al escultor... ...y lo construyó con los cánones de la época... ...es un Cristo que tiene cuerpo barroco si nos fijamos... ...y la cara pues claramente románica... ...una cara triangular... ...y luego ya pues en el barroco se hace ese cuerpo... ...se le tiñe un poquito de rojo... ...porque se llaman los Cristos sufrientes... ...es el pueblo que no corona de espinas... ...pero yo así es el testimonio acudido de la gente de este pueblo... ...también curioso, la verdad es que es una iglesia... ...bueno, varias cosas curiosas, sí... ...chiquitita pero que está llena de curiosidades... ...otra curiosidad es que... ...en diferentes días al año... ...no sé cuántos días al año... ...no sé si hay uno específico... ...pero por este ventanal que tenemos aquí... ...entra la luz directamente... ...es por este ventanal... ...el día de Navidad... ...que son los días del solsticio de invierno... ...que es cuando el sol está más bajo... ...a la una del mediodía... ...que son las doce solares... ...pues entra el sol... ...y si el día está bueno... ...lógicamente... ...si llueve o si nieva no se puede ver... ...pero si el día está bueno... ...hace un halo de luz... ...a San Ramón no nato... ...que es el retablo que está enfrente... ...un halo de luz justo... ...en la... ...en su rostro... ...en su rostro... ...y esto lo construyeron así... ...el arquitecto lo haría... ...más que el arquitecto... ...bueno pues los mismos... ...este fenómeno se da en muchos sitios... ...no hay ningún milagro... ...pues como estaban mucho tiempo construyendo... ...vieron dónde daba el sol... ...dónde... ...y entonces pues... ...tuvieron esa intuición de poner el retablo... ...justo donde entra el sol ese día... ...el día de Navidad... ...es curioso... ...de verdad Alfonso... ...como en un pueblo... ...tan chiquitito como Estrévago... ...de esta provincia de Soria... ...tiene tantas peculiaridades... ...en bueno... ...en un espacio tan reducido... ...bueno pues es un pueblo eso... ...que es amante de su historia... ...y amante también de conservar sus tradiciones... ...tenemos aquí también una... ...sepultura... ...y un caballero de la Orden... ...de Calatrava... ...la Orden de Calatrava... ...se funda por parte de San Raimundo de Fítero... ...en la vecina ofitero en Navarra... ...fíjate... ...bueno y la última... ...es ese Cristo también de los mentirosos... ...también tenemos una boca de un Cristo... ...un Cristo, el rostro de un Cristo... ...tiene la boca abierta... ...parecida a la boca de la Verita en Roma... ...donde dicen... ...yo no lo he probado... ...que metiendo el dedo meñique... ...muerde a los mentirosos... ...pues igual hay que ir a probar... ...a ver si me muerde a ver... ...si me muerde a mí... ...vamos un poco fastidiados... ...muy bien... ...oye Alfonso... ...lo que hemos dicho al principio... ...no sólo estás tú aquí en Trébago... ...¿cuántos pueblos llevas tú? ...bueno pues atiendo desde aquí... ...13 pueblos más... ...13 pueblos más... ...vivo en Ágreda... ...y atiendo 13 pueblos... ...en tres zonas... ...que se llaman esta... ...que se llama La Rinconada... ...la zona de Magaña... ...y Cigudosa... ...que se llama... ...la zona de La Lama... ...porque... ...transcurre el Río Lama... ...y esos pueblos pertenecieron a Calahorra... ...como obispado anteriormente... ...y luego llevo la zona del Rey Tuerto... ...esos pueblos pertenecieron... ...al Burgo de Osma... ...y estos... ...Trébago, Fuentes Trún... ...pertenecían junto con Ágreda... ...a la diócesis de Tarazona... ...13 pueblos para... ...para ti solo Don Alfonso... ...¿cómo te da? ...bueno pues me da... ...hay compañeros que tienen más que yo... ...y bastantes más que yo... ...bueno Don Alfonso... ...una vida dedicada... ...bueno sí, eso sí... ...yo es una... ...es una opción... ...y lo hago y a gusto sí... ...pues con esta iglesia... ...con este torreón aquí detrás... ...lo que vamos a visitar ahora... ...es a lo que Juan le gusta denominar... ...el Centro Histórico Artístico... ...¿no? de Trébago Juan... ...el Conjunto Histórico... ...Conjunto Histórico Artístico... ...¿por qué... ...el Conjunto Histórico Artístico... ...porque ha albergado... ...a lo largo de su historia... ...este edificio que vamos a recorrer ahora... ...sí... ...este bloque de aquí... ...que empieza... ...en el Pósito... ...es... ...el Pósito... ...el Real Pósito... ...añadido a expensas de sus caudales... ...reinando... ...Carlos IV... ...año de 1792... ...los Pósitos... ...eran... ...como... ...el germen de las cajas de ahorros... ...en la cual... ...los agricultores dejaban... ...eh... ...parte de la cosecha... ...en depósito... ...para que cuando... ...en la cosecha siguiente... ...alguien le faltaba... ...para poder sembrar... ...el Pósito... ...se lo prestaba... ...y cuando ellos recogían la cosecha... ...lo devolvían... ...con creces... ...es decir... ...se tenían que aportar... ...un pequeño interés... ...eso luego también... ...al final también a veces prestaban dinero... ...pero era la forma... ...de ayudarse unos a los otros... ...mediante... ...este pequeño... ...el préstamo... ...eh... ...y hoy... ...qué hay detrás de esta puerta... ...pues hoy en día... ...detrás de esta puerta... ...está el depósito del gasoil... ...que da... ...calefacción... ...a todo el edificio... ...que vamos a recorrer ahora... ...claro... ...y entonces... ...pero está disimulado... ...para que parezca... ...que hay algo... ...eh... ...depósito... ...a depósito... ...depósito... ...a depósito... ...en esta otra... ...la zona de aquí... ...está... ...el... ...en este momento... ...está el... ...consultorio médico... ...ajá... ...que es esta ventana... ...que tenemos aquí a la izquierda... ...que es esta ventana... ...está al consultorio médico... ...ahí está el consultorio... ...si seguimos un poco más... ...pues está la entrada... ...al ayuntamiento... ...y al propio... ...consultorio... ...que hoy la tenemos... ...seme abierta... ...seme abierta... ...entonces entrando... ...de aquí para allá... ...esto es la secretaría... ...y de aquí... ...ahí está el... ...el consultorio... ...cada... ...cuánto viene el médico... ...aquí a Trevago... ...pues viene una vez a la semana... ...geralmente... ...sí, sí... ...viene de Ágreda... ...y entonces... ...aquí es donde... ...pasan la... ...la consulta... ...en la parte superior... ...sí... ...está el... ...ahí estaba... ...la casa del maestro... ...y la casa de la maestra... ...entonces son dos... ...hay dos viviendas... ...izquierda y derecha... ...y... ...eh... ...la parte de... ...lo que es la... ...la... ...el... ...el... ...la... ...la parte de allá... ...en la casa... ...lo que es la casa del maestro... ...sí... ...pues... ...ahora es una casa rural... ...ah... ...entonces... ...esta parte se redistribuyó... ...porque aquello fue... ...pósito... ...fue escuela... ...fue cárcel... ...fue un poco... ...de todo... ...eh... ...y... ...entonces... ...luego esto se... ...transformó... ...la... ...que es la casa de... ...la... ...del maestro... ...de la maestra... ...eh... ...una es... ...la casa del operario... ...que guarda... ...que... ...llema el bar... ...el tema del bar... ...y la otra... ...es una casa rural... ...entonces... ...lo que era... ...la casa del maestro... ...pues ahora es... ...la casa rural... ...la casa del maestro... ...que es una casa... ...rural municipal... ...y no es la única casa rural... ...que hay en este edificio... ...tampoco... ...en este... ...no, no... ...en este edificio... ...en este edificio... ...hay otra... ...que... ...eh... ...era la antigua casa... ...del secretario... ...que en este momento... es casa rural municipal la casa de la casa de secretario entonces todo esto va en forma parte del conjunto de la municipal y siguiendo un poco más abajo sí está lo que antiguo en el teleclub este se calentaba con lo que se llamaba la gloria era esta pared por la que se introducía la leña para esta pareja ya había un hueco en la cual se introducía la leña y ahí estaba el quemador de donde se quemaba y después a partir de ahí había dos se disfrutaba en dos chimeneas y pero todo esto daba el calor a todo el suelo del teleclub el suelo radiante de hoy en día en las calefacciones pues eso estaba inventado desde la época de los romanos y hasta ya se utilizaba y había algún sitio que tuviese más calor la gente por los había ido ahí por donde pasaban por donde pasaban los tubos de loco de chimenea entonces ahí la gente se si se ponía encima se le calentaban los pies más que el que estaba a lado de la ventana pues la última parada de este paseo por trébago súper bonito el pueblo que tenéis aquí la vamos a hacer con su alcalde con antonio ya nos ha estado explicando juan este lo que a él le gusta llamar el conjunto histórico artístico y lo que tenemos detrás es ese teleclub que nos ha explicado cómo pasaba la gloria el calor por debajo yo antonio te quiero preguntar porque él nos ha dicho que este edificio se ha utilizado ahora como dos casas rurales esa casa del maestro esa casa del secretario antes también había un albergue aquí no cómo funcionan estas casas rurales de explotación municipal si son como bien dices son de explotación municipal en este pueblo concretamente tenemos seis casas rurales hay cuatro particulares y dos municipales actualmente las tenemos alquiladas a los señores que están trabajando en el parque fotovoltaico que se está montando aquí en los cerros y cuando no han estado ahora en explotación de alquiler fijo casi pues va por fin de semana o sea es decir tenemos una señora que es la que lleva la que lleva al bar cecilia cecilia está con nosotros desde noviembre de nacionalidad cubana tiene un compañero que trabaja en una canistería de alberga y ella pues vive con nosotros hemos tenido esa suerte de encontrarla no porque cubrir la plaza de del bar es bastante difícil porque porque el pueblo tiene épocas en que casi no hay nadie y otras épocas que tiene mucha gente entonces claro es difícil de llevarla esta señora estamos muy muy contentos con ella porque está llevando muy bien es esa forma de llevarla es decir trébago además de estas dos casas rurales tiene dos casas dos viviendas sociales además de esa vivienda que se le ofrece a la persona que está llevando el bar que ahora es esa esa persona cubana que con la que estáis tan contentos que va aquí desde noviembre o sea son casi medio año ya lleva aquí como bien dices tenemos dos casas que nos acaba ahora de construir eran dos solares que teníamos y que hemos hecho dos casas para ponerse en el alquiler social estamos pendientes de la instalación eléctrica y una vez que las tengamos haremos una pequeña normativa y las ponemos en alquiler con qué fin con el fin de asentar población lo que queremos es que crezca la población lógicamente a nivel de colegios hay un autobús que lleva a los niños a olvega viene todos los días y a nivel de trabajo entiendo que el tener a olvega agreda prácticamente a 16 kilómetros la gente puede vivir tranquilamente aquí en esas dos casas nosotros contar con ese aumento de población ellos tienen la cobertura del trabajo y del colegio pues o bien en agreda o bien en olvega porque aquí en las antiguas escuelas que es donde ahora mismo está el bar ese centro social se cerraba en el año 1972 hace ya 50 más de 50 años 52 años en este 2024 y bueno es difícil asentar población en la provincia de soria es complicado que la gente quiera venir a pueblos sobre todo pequeños del tamaño por ejemplo de trébago pero al final lo que ofrecéis aquí es esa vivienda social a un precio asequible a un precio que se puede permitir una persona que trabaje en remoto por ejemplo lo que es esa gran esperanza del medio rural esas personas que trabajan en remoto que busquen la tranquilidad del campo y que además ahora mismo estáis instalando la fibra en el pueblo es decir van a tener una conexión adecuada sí sí a nivel de cobertura la verdad que nos hemos visto beneficiados por los dos parques solares que han hecho materiales y a través de endesa nos ha colocado cinco antenas de internet en el pueblo y a su vez el explotador que es de tarazona nos está cableando el pueblo completamente entonces entendemos que el poder contar con internet también va a ser un punto muy a favor para que la gente pueda sentarse en el vuelo y trabajar a remoto a través de internet todo esto claro tiene a raíz de ese éxodo rural que se produjo no sólo en trébago no sólo en la provincia de soria sino en toda españa en esos años 60 aquí en trébago de cuántos habitantes se pasó de cuántos a cuántos hoy pues aquí con la migración con la despoblación pasaría quizás de 450 habitantes actualmente fijo si aquí tenemos en el pueblo 30 personas en el invierno o sea no hay más y nativos del pueblo pues será al 50 por ciento del otro 50 por ciento son gente que ha venido o bien del extranjero o bien de otras comunidades de españa de 450 a los 30 que sois se perdió más del 90 por ciento de la población de trébago en esos años 60 y ahora se está intentando recuperar se está intentando recuperar bueno la verdad que aquí somos todos hijos de gente que se marcha a trabajar fuera a amitoria zaragoza barcelona y el pueblo afortunadamente a través de los molinos que tenemos tanto en la sierra de la parte de la parte sur del pueblo como de la parte norte que se han instalado hace poco nos ha dado la cobertura a nivel de dinero para que el pueblo lo tengamos en unas condiciones óptimas qué dificultades tenemos en el pueblo a corto plazo un tema de agua estamos tratando de hacer otro depósito de agua para que el acuífero que tenemos hacer una especie de aljibe en ese depósito que conectándolo al depósito real tengamos una retención de agua porque en momentos oportunos como por ejemplo en agosto del año pasado tuvimos que traer muchas cisternas de agua del orden de 130 mil litros porque no teníamos agua suficiente para dar abastecimiento a la población que tenemos de unos 180 200 habitantes motor económico lo hemos ido diciendo a lo largo de la entrevista es son esos molinos de viento ahora mismo son los que están llenando las arcas del pueblo de trébago generan mucho dinero genera mucho dinero a través del canon que nos pagan todos los años claro todos los años y eso es con ese dinero es con el que guarda el ayuntamiento con el que puede llegar a construir estas viviendas sociales con el que puede pavimentar las calles incluso incluso tenemos un operario todo el año bien con recursos propios o bien a través de subvención de la junta entonces tenemos un operario todo el año que nos mantiene el pueblo a nivel de limpieza a nivel de reparaciones a nivel de jardines a nivel de riego de árboles o sea tenemos esa cobertura con eso con el dinero que nos entra de los molinos expectativas de futuro para trébago después de ya decimos no un éxodo rural de los años 60 que se lleva más del 90 por ciento de la población del pueblo cuáles son las expectativas a un medio largo plazo de trébago en cuanto en cuanto a la repoblación es muy difícil la repoblación y quizá la repoblación nos viene sobre todo por vía de extranjeros sobre todo por vía de sudamericanos porque además son los que tienen hoy un índice de natalidad más elevado incluso que los españoles hay que reconocerlo es así es así o sea si no contamos con los con los extranjeros el futuro de trébago concretamente y quizá de la zona es muy difícil de sostener muy difícil pues antonio con eso nos vamos a quedar pero nos quedamos por supuesto con que trébago es un pueblo próspero que está ofreciendo un futuro a personas que se puedan venir aquí al medio rural muchísimas gracias por acogernos en vuestro pueblo gracias a vosotros por el detalle de venir